Hola, el día de hoy les traigo un amarre de amor muy poderoso, muy sencillo, muy efectivo que les va a servir para recuperar a su pareja, para que su pareja se enamore más, se endulce más, que regrese a ustedes, en fin, este amarre es mágico y muy sencillo de realizar. Lo pueden hacer cualquier día de la semana, a cualquier hora, no se necesita ningún tipo de luna, lo puedes hacer para mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con hombre. Los materiales son bastante sencillos de conseguir, ahorita te voy a decir cuáles son para que tú los consigas, pero antes te invito a que te suscribas al canal y te invito que si necesitas algún trabajo personalizado me contactes directamente en mi correo electrónico o directamente en mi página web que te aparece aquí en la pantalla. Bueno, ahora vamos a empezar con los materiales. Primero vamos a estar ocupando un huevo, no importa el color que sea el huevo, el tamaño de lo que sea el huevo, pero necesitamos un huevo. Esto que ustedes aquí ven es azúcar, yo lo puse aquí para que se pudiera detener. Ustedes pueden buscar un recipiente igual para que se pueda detener su huevo y el azúcar quede alrededor. Una vez que ya tenemos eso, también vamos a estar ocupando un pedacito de hoja blanca porque aquí vamos a estar escribiendo los nombres y las fechas de nacimiento si es que las sabes. Entonces vamos a empezar y ahorita les voy diciendo el resto de los materiales. Entonces recuerden, aquí tenemos azúcar y el huevo. El azúcar va a hacer que esta persona se endulce, que se enamore, que de verdad sienta ese sentimiento por nosotros, ¿ok? Entonces vamos a dejar esto a un ladito y ahorita vamos a estar escribiendo el nombre. Vas a necesitar el nombre y el apellido de la persona. Si quieres hacerle una marre, bueno, pues tienes que saber, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a usar Mario Montes y en la parte de abajo voy a escribir Ana Torres. Este sería el ejemplo. Ustedes, bueno, pues tienen que utilizar sus nombres reales. Este, bueno, pues sería el ejemplo, pero ustedes tienen que utilizar sus nombres reales. Si sabes las fechas de nacimiento, bueno, pues las pones aquí abajito, sin ningún problema, de los dos. Si no las sabes, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Y solamente con los nombres va a bastar. Pero aquí, por ejemplo, puse el nombre de la persona a la cual le quiero hacer el amarre, puse el nombre mío y puse las fechas de nacimiento de ambos. Entonces, ahora vamos a dejar esto a un ladito y vamos a comenzar directamente con el huevo. El huevo hay que romperlo. Entonces, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es romper aquí, en el centro del huevo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. No necesita tanta fuerza, pero un poquito. Entonces, vamos a romper para que solamente se rompa la puntita del huevo. Y después vamos a retirar el cascarón. Entonces, hay que hacerlo con un poquito de fuerza. Si se rompe de más, no te preocupes. Como puedes ver aquí, ya le estoy rompiendo. Tienes que hacerlo con mucha calma y mientras hagan esto, empiecen a pensar en su persona. En este caso, ¿por qué vamos a utilizar un huevo? Bueno, pues vamos a utilizar un huevo porque el huevo es símbolo de vida. El huevo va a simbolizar nuestra unión, nuestra pareja, nuestro hogar. Es lo que va a simbolizar el huevo. Por eso vamos a utilizar un huevo. Si no, podríamos utilizar cualquier otra cosa. Pero como queremos que el amor resurja, el amor, la pasión, el deseo, las ganas de estar con la persona, por eso vamos a estar utilizando un huevo. Ok, entonces aquí ya hice un huequito. Puedes hacerlo más grande o así puedes dejarlo. Voy a hacerlo un poquito más grande. No tanto, pero sí lo suficiente para que le puedan introducir los materiales que le voy a decir ahorita. Bueno, aquí ya rompimos el huevo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de miel y vamos a introducirla dentro de nuestro huevo. Puedes utilizar miel de la que tengas, no hay ningún problema, simplemente que sea miel porque queremos endulzar más a nuestra persona. Entonces vamos a poner un poquitito así, así, un poquitito como pudiste ver. Solamente fue una gotita y dentro del huevo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algún tipo de semilla. Puede ser semilla de arroz, puede ser semilla de chía, de las semillas que tú tengas o consigas. Yo en este caso pues voy a utilizar semilla de chía porque es pequeñita como puedes ver. Entonces me va a servir bien. Vamos a introducirlas dentro de nuestro huevo de esta manera, poquitas nada más. ¿Por qué vamos a utilizar semillas? Porque las semillas son fuente de vida. Entonces queremos que esto de verdad renazca, el amor resurja. Una vez que hicimos eso, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar doblando nuestro papelito. Lo vamos a estar doblando bien, bien delgadito como un pergamino, pero bien chiquito. Bien, bien chiquito. Entonces vamos a empezar a enrollarlo. Lo más delgadito que tú puedas enrollarlo, lo vamos a hacer. Y mientras hacemos esto hay que pensar en nuestra persona, sientan a su persona. Imagínense cómo de verdad su amor va a empezar a resurgir nuevamente. Háganlo de verdad con todo el sentimiento de amor. Háganlo desde el amor con mucha fuerza, con mucho anhelo de que vuelvan a estar juntos porque estos trabajos necesitan fuerza. Entonces bueno, pues aquí no me quedo tan chiquito, pero ojalá a ti te quede más chiquito. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar introduciendo, ¿ok? Se va a venir un poquito, pero hay que tratar de acomodarlo ahí. Como puedes ver, ahí ya quedó introducido adentro del huevo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a necesitar una vela de color rojo de preferencia o rosa, o en caso de que no consigas una blanca también va a servir. ¿Por qué vamos a necesitar la vela? Bueno, porque vamos a sellar esta parte, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestra vela y la vamos a estar encendiendo. Entonces vamos a dejar que la vela se empiece a derretir y con lo que va a soltar, con eso vamos a sellar esta parte para que el huevo se selle y todo quede dentro del huevo y nada se pueda salir. Como puedes ver, a mí me quedó perfectamente el papelito, las semillas y la miel y el azúcar por fuera. Esto es mágico. Estos materiales son de verdad mágicos. Entonces vamos a empezar a que suelte y vamos a visualizarnos con nuestra persona nuevamente. Siéntanlo, háganlo con mucha, mucha fe. Bueno, una vez que ya soltó poquito, vamos a empezar a sellar de esta manera, como pueden ver. Vamos a empezar a sellar. Una vez que termines de sellar el huevo con la vela, nos va a quedar algo así y hay que esperar a que se seque. Una vez que ya esto se seque, adentro del huevo tenemos todos los materiales mágicos para que vuelva esta persona, porque es un amarre muy poderoso y por fuera tenemos el azúcar que va a hacer que regrese enamorado, cariñoso, con amor hacia nosotros. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues esto tenemos dos opciones. La primera es que tomes unas servilletas de papel de las que utilizas para la cocina y pongas esto ahí y lo envuelvas. Lo envuelvas y por último le hagas un niudito con algún listón para que se selle todo. Y una vez que ya quede bien cerrado, eso lo puedes introducir en un frasco y lo puedes dejar hasta que tu persona regrese. Te digo que en un frasco que tenga tapa para que no salga ningún tipo de olor y nadie lo pueda ver tampoco. La otra opción es que hagas lo mismo, pero en vez de guardarlo es que lo entierres en alguna maceta, que lo entierres en algún jardín o donde tú quieras. Esas serían las dos opciones. La verdad es que este amarre da efectos muy, muy pronto, siempre y cuando ustedes lo hagan con fe, con fuerza y con tranquilidad. Al momento de que estén haciendo sus rituales, traten de estar tranquilos y con la mejor energía, porque de lo contrario no les van a funcionar. Entonces, háganlo con mucha fe. Espero les sirva. Dejen su like a este vídeo y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Háganlo con fe. Espero les sirva.